La vida es una guerra, la vida es una lucha, la vida es un combate. La vida es una guerra, la vida es una guerra. La vida es una guerra, la vida es una guerra. La vida es una guerra, la vida es una guerra. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.